Se nos respeta porque es territorio dinamita. Esta noche Dragon Lee y Atlantis le hicieron buen quite al Ángel de Oro y al parecer pudieron contrarrestar muy bien a la nueva relación dinamita. Así es eso. Si no, de cuentas, es lo que está observando esta noche, lo que el objetivo de esta noche era, donde ya le diste estar, salió como perro, con la cola entre las patas. Si le hubiera dudas, ¿cómo te sientes de cada vez? En la misma nervio hay más preparación. ¿Cómo te encuentras a un mes de la lucha? No tengo nervio, no tengo ningún que me quite el sueño. Estoy plenamente, no le tengo miedo ni siquiera al diablo. Oye, Conteo, ¿cómo ver después de tantas máscaras que has roto en el ring al Ángel de Oro? Obviamente la que más va a importar, la que más va a quedar es la 16 de marzo, ¿no? Así es, todas las máscaras que me ha roto, se las va a cobrar con esa mugreza máscara este 16 de marzo. Este 16 de marzo él va a salir sin esa máscara que al final de cuentas se veía hasta la voz de Moreno. Tu señor padre va a estar aquí el día de la función entre el público, por supuesto. Así es, es lo que está en planes y bueno, ahí estará mi padre y mi familia. Algo que comentaba también, Atlantis, que veo una lucha muy pareja, él con la experiencia lo enfrentó a tu papá, a tus tíos, veo una lucha muy pareja. ¿Tú la ves así también? Y al final de cuentas, yo lo veo como una gran oportunidad. Este pareja o dispareja, la dinamita, la NGD, se va a llevar esa máscara hasta la voz de Moreno. Oye, ¿cuánto le importan las formas del próximo 16 de marzo? ¿O le importa si está con un foul, si se mete tu hermano? ¿Lo que importa es llevarse la máscara de Ángel de Oro? Las formas son los de menos. Creo que el objetivo ahorita es quitarle esa máscara. Y bueno, los dinamitas siempre hay que tener unas bajo las mangas. Gracias, cuatro hermanos.